El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. Me voy de inmediato hasta Libia. Damas y caballeros, hay crisis de rehén en Trípoli, la capital de Libia. Atención, un comando de cinco hombres enmascarados con chalecos, antibalas y armados hasta los dientes y rompieron en este lujoso hotel Corinthians de la capital de Libia, tomando rehenes y disparando al personal y a los huéspedes. Hagan de cuenta, de película, o sea, entraron y dispararon fulminantemente sobre tres guardias que les cerraron el paso y quienes desde luego murieron al instante y después rafagaron el lobby. Posteriormente entró un equipo de seguridad y abrió fuego contra los asaltantes. Estos huyeron junto con algunas personas que tomaron como rehenes, algunos huéspedes, algunos personal del hotel. El suceso en el Hotel Corintia sigue en desarrollo, según indicó el portavoz de la agencia de seguridad de Tripoli, Esam Al-Nas, que es el hombre que maneja esta agencia de seguridad, en un estado en donde hay dos facciones y en donde prácticamente se vive una suerte de guerra civil de baja intensidad, algunas veces de alta intensidad, entre la parte poniente y la parte oriente del país, que no ha podido rehacerse y no ha podido unirse nuevamente tras la caída del líder libio Muammar el-Gaddafi. Así las cosas en Tripoli. Vámonos hasta otras latitudes. El Estado Islámico da un ultimátum a Japón. El grupo miliciano Estado Islámico amenazó con asesinar a un rehén japonés y a un piloto jordano dentro de las 24 horas si no se libera a una mujer atacante suicida. En un video, un video publicado esta tarde, el periodista independiente japonés Kenji Hoto apareció con un mensaje dirigido al gobierno de Japón. Goto suplecó al gobierno japonés que ejerza presión sobre Jordania para que entregue a Sáhida Rishaui, un atacante que en 2005 no pudo hacer detonar su cinturón explosivo, el que usaba. Tras este fallido intento fue arrestada y condenada a muerte. Pero dan de cuenta que ella intentó hacerse explotar, pero pues azares de la vida y los aparatos no funcionó. Y de tal manera que no murió. No, le salvaron la vida, pero pues la condenaron a la cárcel, a la humillación y desde luego también a la muerte. Así están las cosas en el medio de esta tensión en el Estado Islámico, con el Estado Islámico y las potencias occidentales. Déjenme cruzar el Atlántico para ir a los Estados Unidos. Amigas y amigos, Estados Unidos está congelado. El noreste de Estados Unidos ha quedado cubierto de nieve tras una tormenta, pues que no llegó a ser tan dura, por cierto, como aseguraban los pronósticos, que pues básicamente avisaban del apocalipsis y pues no llegó al apocalipsis. Eso sí, llevaron a la cancelación de miles de vuelos, cierres de escuelas, prohibición de circulación de los vehículos. La tormenta no fue tan grave como habían pronosticado los meteorólogos, según declaró el gobernador del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, así como el alcalde Bill de Blasio. De todos modos, pidieron a la gente que permanezca en sus casas. Servicio Meteorológico Nacional levantó la advertencia de tormenta de nieve para la ciudad de Nueva York, reduciéndola a una alerta por tormenta invernal, pero advirtió que podría nevar hasta la medianoche. Hoy, en este instante, está nevando. Gobernadores declararon emergencia en siete estados del noreste y más de 7.100 vuelos fueron cancelados desde ayer, cuando la nieve caía con ráfagas de viento de más de 110 kilómetros por hora. Esto, allá en Nueva York. Y mientras yo le digo esto, Auschwitz, 70 años. Líderes y sobrevivientes del campo de concentración de Auschwitz Beckner se han reunido hoy para conmemorar 70 años de nunca más. 70 años del cierre de este campo de concentración, que todavía hoy, 70 años después, huele a muerte. Muy probablemente vaya a ser la última conmemoración con el grueso de los sobrevivientes, en virtud de que, como ustedes saben, hoy son nonagenarios. Esto ocurrió hace 70 años. Probablemente estos sean de las últimas conmemoraciones del cierre de Auschwitz, en el que participan los sobrevivientes. Y así las cosas, para que nunca más vuelva a suceder un horror como ese que mató millones de personas en este macabro campo de concentración, que hoy está cubierto de nieve y que ahí iniciaron las actividades de la conmemoración. Descansen en paz todas las millones de personas, los millones de judíos que murieron en Auschwitz, este campamento instalado, centro de detención nazi instalado, pues en las cercanías de Cracovia, allí Polonia, descansen en paz y que nunca más se vuelva a repetir. Así las cosas y así se las hemos contado a ustedes. Manténganse informados a través de blureport.com.mx y amplía tu momento. El Reborn, el mundo desde México.